Hemos tenido un menú variadito y variopinto también a nivel ideológico, Juanca, el día de hoy. Pero no queremos irnos sin comentar. Estamos comentando junto a ustedes. Gracias por estar comentando esta transmisión en la transmisión de Facebook. Y un abrazo para todos también quienes se escuchan en la página web. Por ejemplo, nuestro amigo Óscar Alderena. El presidente Lenín Moreno anunció unas nuevas medidas económicas. Como si dijera buenos días, hola o por favor. Solo dijo 150.000 ecuatorianos han perdido su empleo. Como si él no tuviera responsabilidad. Estaban ahí los empleos, los empleados y de pronto dejaron de estar. Como si él no tuviera responsabilidad sobre la pérdida de esos empleos. Estaban con empleo y de pronto han perdido su trabajo. O sea, irresponsable, es su responsabilidad. Además, ofreció 250.000 empleos mensuales. Todavía no vemos uno. Se pretende ahorrar en gastos, en gasto corriente. Lo que significa en pocas, Juanca, reducción de salarios. Acaban de anunciar la eliminación de empresas públicas. ¿Se dan cuenta lo que significa eso? Más gente en el desempleo. Después de haber anunciado con todas las pompas, con cadenas nacionales, con eventos y tarimas que van a ser el tren playero. Acaban de aplastar y de borrar de un plumazo el gran legado del hoy al faro, que es el tren, los ferrocarriles, Juanca. Los acaban de borrar. Pero además, con este eufemismo, tengamos claro, amigas y amigos, lo que está pasando. ¿Qué significa vamos a eliminar empresas públicas? Retomamos el comentario que habíamos dicho hace un momento. Eliminar no es que están ahí y de pronto mañana ya no están. Eliminar significa que el edificio de los medios públicos, que el tren de Alfaro, que los edificios no están Correos del Ecuador, Ecuador Estratégico, TAME, que también la van a eliminar. Van a venderla. Van a privatizar esos servicios. Los aviones de TAME los venderán a precio de gallina enferma a las otras aerolíneas. El edificio de los medios públicos, ¿qué van a hacer? Pero sobre todo, ¿qué van a hacer con los trabajadores? ¿Qué van a hacer con los trabajadores de crear Ecuador, de crear de Ecuador Estratégico, de la Unidad Nacional de Maceramiento, de TAME? Amigos de los medios públicos, no van a decir nada de esto. Yo entiendo que ustedes necesitan cuidar el trabajo y lo han cuidado y han trabajado honestamente a pesar de este gobierno. Pero no van a decir nada ahora que les van a eliminar, van a eliminar a los medios públicos. Van a seguir llenando páginas, haciendo notas y noticieros, guardándole la espalda a este gobierno. Bueno, amigos periodistas de los medios públicos, ¿van a seguir haciendo eso? Es hora de decir ya no. A los otros trabajadores de las otras empresas que van a eliminar. No hace falta ser un experto para entender que no las van a eliminar, que toda esa infraestructura va a quedar. La van a vender a precio de gallina enferma y Juanca. Nos llevan poco a poco a eso que habíamos dicho nosotros desde hace meses, aquí en este noticiero, que está a punto de cumplir 100 emisiones. Van a llegar a un escenario en el que está todo tan mal, que solo falta decir, bueno, el sector público no sirve para manejar esto y vamos a privatizar. Porque el sector privado sí es más eficiente. Porque el sector privado sí sabe cómo hacer inversiones. ¿Sabe cómo hacer inversiones? Así no que trabajes cuatro horas pagándote la mitad del salario. Y como no les interesa tu vida, entonces claro, tienes cuatro horas para buscar otro trabajo. ¿Qué pasa, no? Qué inteligentes, qué inteligentes. Cuatro horitas te damos de trabajo, te pagamos la mitad del salario y tienes tus cuatro horas para que te vayas a buscar otro trabajo en el que te precaricen igual. Así estamos en el país, Juanca. Sí, Santiago, y permíteme hacer una reflexión en términos personales. A mí siempre me ha disgustado entrevistar a los políticos. O sea, nunca me ha gustado. Yo tengo casi 20 años en el ejercicio y pocas veces he tenido la oportunidad de tener un diálogo real, humano, sincero, cierto con un político. No digo que siempre. Me ha ocurrido y salvo honradas excepciones. De todas las actitudes que tienen los políticos, quizás una de las más difíciles fue también la que vimos hoy, que es este pragmatismo concreto frente a la crisis, ¿no? Este pragmatismo nulo en cuanto a sentimientos frente a la situación. Y ya, pensemos prácticamente, ¿no? Nos vamos a tener cuatro horas libres para hacer algo más. Estúpide, estúpide. Y sintámonos contentos porque nos están dando cuatro horas libres para darle otro uso. Y ya, es verdad. Entonces, sintámonos bien. Ese pragmatismo ha construido una sociedad que no es capaz de ser empática con las personas que están pasando por un mal momento, como todos nosotros, como todos nosotros. Ese pragmatismo siempre me ha dolido mucho, Santiago, amigos. Me ha generado la dificultad de no estar cerca siempre de la política, de quererme alejar siempre de estas entrevistas, de no verme expuesto como un sujeto más de ese pragmatismo que nos ha dominado como país durante tanto tiempo. Y bueno, pido disculpas también si es que no fuimos tan enfáticos en esa entrevista, porque frente a ese pragmatismo muchas veces es difícil, solo armado con una pregunta, llegar a desnudarlo. No somos actores políticos, somos comunicadores nada más. Y nuestras armas son las dudas, nuestras armas son las interrogantes y también nuestro sentido común. Y por otro lado, sobre el tren, sobre correos, tuve la oportunidad de trabajar en las dos instituciones. Y sobre eso sabía grandes proyectos y construimos un país que pensaba que podía tener al tren circulando como la sangre en las arterias, al tren pensado como una estrategia de turismo y muchos tenían proyectado todavía ahí y ahora ya no existe. Entonces me siento profundamente conmovido. En Correos del Ecuador se crearon otros productos. Era una empresa que llegó a no tener deuda, imagínate, que tenía productos para hacer lo que están haciéndose ahora de compras y demás. Y no, ahora todo esto ya no existe. Del Estado quedará un adoquín en Carondelet, quizás siendo un poco optimista. Y nos queda un gran dolor como país y sobre eso nos movemos, sobre este dolor, sobre esta especie de pantano afectivo, doloroso, nos movemos. Quienes todavía tienen su adoquín, siéntanse contentos y ya lo envidiamos realmente. Pero da ganas de no hablar, de no hablar, de hacer otras cosas realmente. Que el silencio, que el silencio también sea nuestra forma de hacer en este momento un comentario, una crítica frente a lo que estamos viviendo como país. Es difícil, amigas y amigos. Yo siento que necesito trasladarles la rabia, la impotencia. Nosotros estamos conversando aquí a la interna con el equipo y sentimos la impotencia de no poder hacer nada. Claro, yo veía los comentarios de ustedes que nos exigían, ¿por qué no son más incisivos con Villamar y no sé qué? Y le sacan el aire y se lanzan al cuero. Nosotros somos periodistas, no somos políticos. Hacemos un ejercicio político de la comunicación. Pero además tenemos que cuidar un capital de la radio, el capital simbólico de la radio. Ustedes se imaginan si esto fuera un destripadero de opositores. ¿Quién va a querer venir? Nosotros tenemos que cuidar este tesorito que es Radio La Calle con mucho cariño, con mucho cuidado. Ni nos ponemos alabanciosos con quienes podríamos más o menos coincidir ideológicamente, ni podemos lanzarnos al cuero con aquellos que no. Este es un ejercicio en el que hay que cuidar a Radio La Calle. Porque Radio La Calle no soy yo, no es el Juanca, no es la Cris, no es Diego, no es Marco, no. Esto es un ejercicio que tiene que ser profesional y ustedes pueden ver en cada segmento de esta radio, en la página, en los contenidos, en los programas, mucho profesionalismo. Porque somos profesionales de la comunicación. Y sí quisiéramos también criticarlo y ponernos de tú a tú, pero no, no es nuestra función. Nuestra función es, como tan bellamente lo dijo, nuestra arma es la duda, como lo dijo el Juanca. Nuestra arma es la duda. Y sobre esa duda cuidamos además el tesoro este que hemos construido para ustedes, junto a ustedes, que es Radio La Calle. Eso nada más. Siempre vamos a tener una voz crítica. Pero tiene que ser una voz crítica respetuosa, adecuada y profesional. Eso es lo que van a encontrar aquí. Luego, yo creo que ya el presidente Lenín Moreno acaba de demostrar que no sirve, que no entiende qué está pasando en este país. Fíjense en las leyes que mandó. Todas son para meterle la mano a la gente, para precarizar su trabajo. Y por supuesto que tiene coliferos que digan, bueno, trabaja cuatro horas y después en las otras cuatro horas, anda, búscate otro trabajo. ¿Y qué hicieron para meterle la mano a los grandes capitales? En este país hemos hecho todo, todo, para salir de la crisis, golpeando a la gente. ¿Qué ha hecho para cobrar el dinero de la banca, de los deudores del servicio de rentas internas? Elimine de una vez la constitución, Lenín Moreno. Usted no sirve para esto. Usted no sabe lo que está haciendo. Usted no gobierna para quienes lo eligieron. Usted gobierna para un grupo de banqueros, para los exportadores, para las cámaras. Pero usted no gobierna para quienes lo eligieron. Y esa sí es una posición frontal y crítica de este medio de comunicación, que no se cree imparcial por ningún lado. Jamás hemos creído en imparcialidad, ni la asumimos. Nosotros estamos parcializados con la gente. Con Carmita Chula Pintado, que nos escucha desde algún lado del mundo. Con Aníbal Astubillo, con Micaela Ayala. Con ustedes, que están ahí escuchándonos. Gente de a pie, Carlos Guerrero, Soy la Polonia. Belén Morales, toda la gente que está. William Enrique Mancero, que está todos los días aquí contra nosotros. Nosotros somos ese, estamos de ese lado. No somos imparciales. Ni pretendemos serlo. Y hay que decirlo con todas las letras. Lenín Moreno, usted no sabe para quién gobierna. Usted no sabe para quién gobierna. A usted lo eligieron unos y trabaja para otros. Exactamente lo contrario de lo que debería ser un mandatario. Que aquellos que lo elijan, sea la agenda de aquellos que lo elijan, sea la que lleva adelante el gobierno. Acaba de desmantelar el Estado. Se han liberado los precios de los combustibles. ¿Saben lo que significa eso? O sea, nos creen tontos. Claro, ahora el petróleo vale menos que una camiseta de un equipo de fútbol. Pero luego, la próxima semana, empezará a subir. Y ya la gasolina no va a costar un dólar. Y va a empezar a fluctuar con los precios del mercado internacional. ¿Y saben lo que significa eso? Apenas empiezas a subir 20 centavos la gasolina, ¿cómo se van a encarecer los productos? ¿Y con qué plata vas a comprar los productos si te dicen, trabaja cuatro horas y después ándate a buscar otro trabajo en otras cuatro horas? ¿Se dan cuenta que no tiene sentido? Y quiero amplificar ahora el comentario de una querida amiga que ha pedido que se mantenga su reserva. Ella tiene una hija. Y dice, a mí me han quitado la posibilidad de pensar en el futuro. Tuve que retrasar la entrada a la escuela de mi hija porque me bajaron el sueldo y no voy a poder pagar su educación. Voy a tener que apostar a lo municipal, a lo público y rogar que entre a una unidad educativa. Estoy haciendo homeschool, enseñándole a mi hija en la casa. Conmigo está aprendiendo a reconocer los números, las letras, las figuras, los conceptos abstractos. No es justo. No vamos a poder darle un futuro a nuestros hijos. Eso es lo que está pasando. Alguna vez en este espacio dijimos que la María Paula Romo, el Richard Martínez, el Roldán, el ministro de defensa Jarrín, el mismo Lenín Moreno, están ahí al frente nuestro, tapándonos el futuro. Por momentos es angustioso y desesperante. Tenemos rabia, sin duda. Ganas de llorar. Pero hay una voz que aquí tenemos que levantar y es la voz de la unidad, amigas y amigos. La respuesta política para los políticos es una, por supuesto. Y está bien que ese sea el juicio político a Martínez. La posibilidad de trabajar leyes en la asamblea. Que esa sea la respuesta de los políticos. Pero la respuesta popular va a ser otra. Ayer empezó. Con miedo, con máscaras, con COVID y todo. Ayer empezó. Y no va a detenerse. La respuesta popular va a ser otra. No solamente la de los votos. Prepárense. Estos 370 días y sus horas que les quedan en el gobierno no van a ser suficientes para recordarles públicamente. Que nosotros vimos cómo estábamos en el suelo los trabajadores y nos patearon en el suelo. Que estando en el suelo como trabajadores, golpeados por esta crisis, enfermos, en el suelo nos patearon y nos escupieron. Y nos quisieron dar el paliativo de trabaje 4 horas y váyase a buscar otras 4 de trabajo. No los vamos a olvidar. No vamos a olvidar a todos quienes están haciendo de este país un estropajo. No va a haber lugar en el que se esconda. Y la respuesta política de la ciudadanía todavía está por verse. Juan. Yo quisiera tener ahora un poquito la fuerza que tú tienes. El deseo de que esto va a cambiar. Y me cuesta ahorita. Lo reconozco. Me cuesta bastante. Yo solo quiero ser en pacto con toda la gente que ahorita la está pasando mal como nosotros, en sus casas. Y que sepan que tienen un hermano. O sea, tienen alguien aquí en Radio de la Calle que comparte esa necesidad de que las cosas cambien para el país. es nada más. Gracias. Muchas gracias, amigas y amigos, por estar ahí. Sin duda, nos preocupa y nos angustia esto que estaba pasando. nosotros nos quedamos aquí en Radio de la Calle trabajando para intentar hacer algo distinto, para informarlos con perspectiva de clase. Porque seguramente los otros medios ya les van a decir que se liberan los precios de los combustibles. El combustible se pone a precios internacionales, se adelgaza el sector público, Ecuador empieza a ahorrar. Nosotros decimos aquí las cosas como son. paquetazo. Les ofrecemos disculpas por la tristeza. Pero seguimos aquí y nos quedamos trabajando para ustedes, amigas y amigos. Gracias a todos quienes estuvieron desde el principio hasta el final en esta transmisión. Somos humanos. Somos profesionales y nos hemos formado muchísimo para poder tener también esta sensibilidad y plasmarla frente a ustedes. Les pedimos, les ofrecemos disculpas y les pedimos que nos entiendan porque esto de verdad nos ha golpeado mucho y nos ha dejado un poco en impotencia. Pero vamos a salir. Gracias Chris Yomi Kinga por el trabajo gracias a María Isabel Burbano que ya subió las notas a la página web ustedes ya pueden entrar ahí a la página web a empezar a compartirlas que es una forma de ayudarnos. Nosotros vivimos de eso solo vivimos de sus colaboraciones no le vamos a responder nunca a los grandes capitales no le vamos a responder nunca a ningún partido político porque no somos eso. Gracias Sofie Ceballos Pesina Soriano Diego Ponce Marco Bolaños Milton Guamán y todo el equipo que hace Radio La Calle Mauro Ascasuri por tener viva esa página y muchas gracias. Gracias Juanca te abrazo y vamos a seguir trabajando aquí por hacer de este un lugar mejor hasta pronto Juanca Hasta pronto Nos quedamos en efectos trabajando por hacer de este un espacio mejor un lugar mejor en el mundo ahí donde están ustedes con sensibilidad con bondad con amabilidad inténtelo también Hasta pronto